bienvenido a mi canal yo es Saur6 suscríbete para que estés más informado de todos los nuevos que vienen aquí tenemos la pizarra que los tres compases hoy vamos a hablar del signo de repetición por eso que lo usamos aquí vamos a vamos a usar hoy y vamos a hablar de la negra los silencios de la negra de la figura de la negra que es así y vamos a usar el anticompás el anticompás es cuando el bongoseo le avisa a la orquesta que va a ser un fragmento o una variante que sería así ese es el anticompás vamos vamos a tocar esto un momentico nada más hasta aquí son un silencio son compases de espera que son de ritmo y aquí está con mi nuevo vocabulario de la percusión de Joey Jiménez recuerde que como le dije al principio la música es infinita y con esto se puede hacer muchas cosas esto lo puedes poner para allá para acá y se hacen muchas variantes muchas cosas vamos a empezar con las variantes y su anticompás Let's do it vamos a empezar con las variantes y su anticompás Vieron todas las variantes que sale con todos estos sonidos y nada más la figura en la negra recuerde hoy hablamos del signo de repetición así que suscríbete y dale like a mi canal y recuerda sabrosel